De las asociaciones de egresados de las escuelas del Instituto Campechán, normal primaria, normal preescolar, normal superior, trabajo social, turismo, preparatorias matutina y vespertina, ciencias de la comunicación, educación artística, mercadotecnia, gastronomía y artes visuales. ¿Seguro de que así será? Os pregunto, ¿protestáis cumplir y hacer cumplir los estatutos de sus asociaciones y la norma actividad del Instituto Campechán para el engrandecimiento de su alma mater? ¡Sí, correcto! Si no lo hicieras así, que el Estado y el Instituto Campechán por lo demanden. ¡Felicidades y enhorabuena a todos ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!